Comparezco, junto con mi equipo directivo, ante esta Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en calidad de titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería y como presidenta del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, para dar a conocer a sus señorías el proyecto de presupuestos que el Gobierno de Castilla y León ha presentado a estas Cortes para el ejercicio 2017. Proyecto que afecta tanto a la Consejería de Agricultura y Ganadería como al ente público de derecho privado que tiene adscrito el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Señorías, el sector agrario, el ejercicio pasado, tuvo un comportamiento positivo en términos generales y contribuyó a la mejora de la situación económica de la comunidad. La renta agraria alcanzó un valor superior a los 2.300 millones de euros, un 13,5% más que el año anterior y el doble al experimentado a nivel nacional. Este incremento se ha debido al crecimiento de la producción agraria, que alcanzó la cifra de 5.585 millones de euros, un 4,4% más y a una ligera disminución del 1,6% de los gastos del sector, especialmente piensos, fertilizantes y energía. La buena cosecha de cereales de invierno, a pesar de la bajada de sus precios, la patata con producción y valor, la cosecha de uva y el incremento de los resultados en porcino y vacuno de carne, favorecieron el comportamiento global, aunque hubo sectores como la leche de vacuno y ovino, cuya contribución disminuyó por la incidencia de los precios. La evolución del empleo fue positiva, 4%, situándose en 70.244 ocupados, de media 17,4% de ellos fueron mujeres y 9,8% más que en 2015. El dinamismo inversor de este sector fue patente, 1.533 explotaciones apoyadas con fondos públicos, en torno a un millar son de jóvenes y 250 de ellas de mujeres. Respecto al sector agroindustrial, con 10.350 millones de euros de cifra de negocio, el 9,8% del sector español y el 27% del sector industrial regional creció el 14%, 5 puntos por encima del nivel nacional. De las 3.000 empresas existentes, el volumen de negocio destaca el sector cárnico, 28%, lácteo, 16% y alimentación animal, 14%. Los ocupados, 35.500, el 29% del empleo industrial regional y su valor añadido hacen que se sitúe en primera posición en España en productividad. El comercio exterior agroalimentario también fue positivo, 1.831 millones de euros de exportaciones, con una tasa de cobertura del 175%. De esta cifra, 1.009 millones de euros son de productos agrarios sin transformar, es decir, el 55%. En su conjunto, el sector agrario y el agroindustrial aportan el 10% del valor añadido bruto regional. Señorías, nuestro sector agrario, como fuente de materias primas para el sector transformador, tiene una fuerte dependencia de las condiciones meteorológicas. El escenario que vimos el año pasado no se va a repetir este año. Estamos sufriendo una importante falta de agua desde el otoño pasado. Las precipitaciones acumuladas muestran un déficit de precipitación del 50% en la comunidad y este déficit va en aumento. Las reservas de agua también son escasas. Nuestros embalses almacenan prácticamente el 50% de su capacidad. Todo esto ha llevado a una situación de sequía que va a mermar considerablemente nuestras producciones agrícolas y encarecerá la alimentación del ganado. Y además, a finales del mes pasado, hemos tenido importantes heladas que han causado daños en frutales, viñedos y otras producciones. El Ministerio de Agricultura está tramitando un real decreto de declaración de sequía en la demarcación hidrográfica del Duero y, en base a ella, se está elaborando un paquete de medidas para apoyar la situación de los agricultores y ganaderos. Estamos trabajando con el Ministerio y aquí también en Castilla y León para poder valorar el impacto de esta lamentable situación. No cabe duda que los seguros agrarios y las modernizaciones de regadío con ahorro de agua son las mejores herramientas para luchar contra estas adversidades. Castilla y León se encuentra entre las comunidades con mayor nivel de aseguramiento y con mayor desarrollo en modernizaciones de regadío, con sistemas de ahorro de agua y más eficientes. Pero, aún así, debemos reforzar nuestra posición. Nuestro compromiso con el sector agrario nos lleva a fomentar las actuaciones este mismo año, como indicaré más adelante. Señorías, el proyecto de presupuesto que presento va a destinar 1.361,4 millones de euros y, además, va a permitir poner en marcha un paquete de préstamos garantizados para inversiones por importe de 110 millones de euros para el sector agrario y para el sector agroindustrial, que permitirá avanzar claramente en las prioridades políticas orientadas fundamentalmente a la competitividad y productividad de nuestro sector. Quiero destacar que el 91% de este presupuesto se transferirá directamente al sector y el otro 9% servirá fundamentalmente para la gestión de las ayudas e inversiones que recibirá. Más de 9 de cada 10 euros irán directamente a los más de 80.000 agricultores y ganaderos, la industria agroalimentaria y el desarrollo rural. Un presupuesto que crece en todas las grandes líneas y supone, sin tener en cuenta la PAC, un crecimiento del 7,7%. Es decir, la Consejería de Agricultura tendrá descontada la PAC 437.605.932 euros para desarrollar políticas de apoyo al sector, 31,1 millones de euros más que en 2016. De este importe, los gastos de gestión por 126,3 millones de euros, capítulos 1, 2, 3 y 9, se destinarán a garantizar la eficiencia de las actuaciones al sector. El resto se destinarán a inversiones y subvenciones, 282 millones de euros y 29,4 a garantías al sector. Las prioridades de la Consejería de Agricultura y Ganadería coinciden con las del Gobierno regional, como no puede ser de otro modo, y están centradas en consolidar la recuperación económica para lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad. Los sectores agrario y agroindustrial, de hecho, han tenido un protagonismo especial para el crecimiento del PIB de Castilla y León, que en 2016 ha sido del 3,2%. Las prioridades de este presupuesto se centran en dar respuesta a los grandes retos a los que se enfrenta el sector agrario. Un sector que necesita incorporar jóvenes cada vez más formados y avanzar así en su rejuvenecimiento. Un sector que necesita herramientas para ajustar sus costes de producción, más tecnología y más innovación para, con ello, ser más competitivo. Un sector que necesita estar más organizado y más unido para ganar tamaño y fortaleza en las negociaciones. Y que necesita mayor coordinación con el sector industrial, un sector caracterizado por la calidad, la diferenciación y la apuesta por nuevas líneas de transformación y comercialización, atendiendo siempre la evolución de la demanda de los consumidores. Todo ello con un objetivo común, el crecimiento del sector agrario y agroalimentario regional y su imprescindible relación y equilibrio. Para ello, contamos con el nuevo modelo de intervención integral, las plataformas de productividad y competitividad agroalimentarias de Castilla y León, que ya están vinculando de una forma más estrecha al sector productor con el de la transformación y la distribución en los sectores en los que se ha puesto en marcha. De hecho, este nuevo modelo de plataforma de productividad y competitividad agroalimentaria de Castilla y León en el que se incorporan medidas estructurales para dar respuesta a los grandes retos mencionados anteriormente, está siendo implantado de forma gradual, cubriendo diferentes sectores productivos. Se inició con la leche de vaca en enero de 2016. Seguimos en julio con el ovino caprino de leche y carne, la agricultura ecológica y el correspondiente a los productos de una zona con peculiaridades muy concretas, como es la comarca del Bierzo. Actualmente se trabaja con las correspondientes al sector vitivinícola y a la remolacha azucarera. Estas necesidades del sector son a las que atiende el nuevo presupuesto. Así, en cuanto a rejuvenecimiento, las partidas destinadas alcanzan los 33,3 millones de euros, con un crecimiento de un 6,3% en este presupuesto, para avanzar en su formación, asesoramiento y posterior incorporación al sector. Así se desprende de los crecimientos en las partidas recogidas en el presupuesto. Por ejemplo, las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores cuentan en 2017 con 15,2 millones de euros, un 13% más. En el marco del mapa de formación agraria de Castilla y León, la formación agraria contará con 4,1 millones de euros, un 27,5% más. Y el asesoramiento, con 2,5 millones de euros, crece un 49,6%. Además, los jóvenes tendrán una ayuda específica en la PAC, dotada con 7 millones de euros. Aumentar la productividad y competitividad es objetivo indiscutible en ambos sectores, primario y agroalimentario. A ello, destinaremos 276,7 millones de euros, un 15% más que el ejercicio 2016. Directamente, 212,1 millones de euros irán al sector productor sin considerar las ayudas de la PAC y 47 millones de euros irán a la industria agroalimentaria. A lo que hay que añadir 17,6 millones de euros que compartirán objetivos de ambos sectores. Además, se incorporan las garantías del instrumento financiero para posibilitar 110 millones de euros en préstamos para inversiones. Señorías, en cuanto al sector productor, efectivamente no podemos incidir en los precios que reciben nuestros agricultores y ganaderos, pero sí en implantar mecanismos que les permitan reducir costes de producción. El sector productor recibirá en 2017 1.135,9 millones de euros. 923,8 de estos millones serán la PAC y 212,1 millones de euros será la financiación directa para avanzar en los retos de competitividad mencionados gracias al crecimiento de varias líneas presupuestarias, como las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, que contarán con 21,1 millones de euros, un 3,7% más que el año anterior. 66,9 millones de euros, un 6,5% de crecimiento, servirán para realizar infraestructuras rurales y para proyectos de regadíos. En su conjunto, actuaremos en 12.514 hectáreas de regadíos y en 98.700 hectáreas en las que verán mejoradas sus infraestructuras rurales. Las ayudas agroambiental y ecológica, con 36,5 millones de euros, tendrán un incremento de un 14,8%. Este año se convocan subvenciones para incorporar nuevos beneficiarios en todas las líneas, destacando la ayuda a la remolacha, que se incrementa hasta un 21% y la ecológica hasta un 10% más. Los medios de producción agraria también tendrán un tratamiento especial en el nuevo presupuesto, 33,4 millones de euros, un 4,6% más, que permitirán apoyar las producciones agrarias, con 13,2 millones de euros, avanzar aún más en sanidad vegetal y animal, para conseguir eliminar barreras comerciales para nuestros productores. A ello dedicaremos 20,1 millones de euros, un 5,9% de crecimiento y una clara apuesta por los seguros agrarios para luchar contra las adversidades climatológicas, 6,8 millones de euros, un crecimiento del 50%. Además, el sector agrario tendrá un ahorro en torno al millón de euros por la eliminación y exención de tasas una vez aprobado este presupuesto. Un sector productor más fuerte necesita estar más unido y mejor organizado. De ahí que, en el ejercicio 2017, avancemos en reforzar el apoyo al cooperativismo agrario, eslabón entre la producción y la transformación, con 3 millones de euros, un crecimiento del 19,2%, que nos permitirá habilitar una nueva ayuda para integración y fusión de cooperativas, dotada de 430.000 euros. Nos permitirá también incrementar un 6,3% la cuantía destinada a proyectos industriales de cooperativas y articular una ayuda a la creación de organizaciones de productores que promuevan la comercialización conjunta. Para mejorar la competitividad del sector industrial, el presupuesto de 2017 prevé 47 millones de euros, de los cuales 31,5 serán para ayudas directas, un 4,4% más, que permitirá seguir impulsando la instalación de nuevas industrias en el medio rural. Con este presupuesto se prevé una inversión inducida en torno a los 120 millones de euros y la creación de en torno a 1.000 puestos de trabajo. Si a estas ayudas directas sumamos las garantías del instrumento financiero, el sector industrial contará con una financiación de en torno a 110 millones de euros, de los cuales 75 serán préstamos garantizados. Las relaciones entre ambos sectores se fortalecerán con líneas de trabajo y presupuestarias compartidas en varias materias. Así, investigación e innovación, dotadas con 10,8 millones de euros y un crecimiento del 26,8%, permitirán el desarrollo del nuevo mapa de investigación agraria en el que se avanza en la investigación a la carta y coordinada entre sector primario e industria agroalimentaria. Este nuevo modelo de trabajo será clave para la competitividad del sector, no solo por lo que supone de posibles mejoras y ahorro, sino por la mayor vinculación entre industria y producción en origen. En este sentido, les avanzo que las universidades de Castilla y León se adhirirán al mapa de investigación en este primer semestre del año. Nuestro hecho diferencial, la calidad alimentaria, contará con 6,7 millones de euros, un 50% más para trazabilidad, promoción y comercialización de sector primario e industrial. Se contará este mismo año con un nuevo reglamento de tierra de sabor y con un decreto de desarrollo de las figuras de calidad, reforzando todo lo referido a la trazabilidad, comercialización y posicionamiento de la industria alimentaria de Castilla y León en los nuevos canales de venta. El tercer elemento común será un instrumento financiero que, con 22,1 millones de euros, garantizará préstamos para ambos sectores por un importe total de 110 millones de euros. Los 6,7 millones de euros presupuestados en el sector primario apoyarán 35 millones en préstamos para inversiones que, además, se podrán compatibilizar con las ayudas directas del sector primario. Los 15,4 millones de euros presupuestados en el ámbito industrial apoyarán 75 millones de euros de garantías para habilitar un paquete de préstamos también compatible con las ayudas directas y a fondo perdido para inversiones en proyectos industriales. En paralelo, integraremos de forma efectiva las directrices para la promoción de la mujer en el sector agrario y agroalimentario, aprobadas en agosto de 2016, y avanzaremos con este presupuesto en las medidas dinamizadoras en el sector agrario dirigidas al relevo generacional, la modernización de la maquinaria, la inversión en investigación, desarrollo e innovación y el fomento del cooperativismo derivadas del acuerdo suscrito el 31 de marzo con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. El desarrollo de nuestros pueblos contará con el apoyo a actividades productivas de diferentes ámbitos económicos complementarias a la principal, la agraria y la agroindustrial. 20,9 millones de euros estarán destinados a apoyar proyectos que gestionan los grupos de acción local, principalmente proyectos productivos. Señorías, una vez resumidas las actuaciones más destacables de este presupuesto, permítame que pase al detalle pormenorizado del mismo. En primer lugar, indicarles que este primer semestre estamos trabajando con la prórroga de los presupuestos de 2016. No obstante, la identificación de una parte importante de nuestro presupuesto con fondos europeos ha permitido no fremanar la aplicación de un volumen importante de las medidas que desarrollamos. Entrando ya en el detalle, los recursos asignados en el proyecto de presupuestos de 2017 a la Consejería de Agricultura y Ganadería asciende, como les decía, a 1.361,45 millones de euros. Como sus señorías bien conocen, la Consejería de Agricultura y Ganadería gestiona dos secciones presupuestarias. La sección 03, dotada con un presupuesto de 437.605.932 euros, que incluye los importes asignados a la Consejería y al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León para el Desarrollo de Sus Competencias, y la sección 31, dotada con un presupuesto de 923.844.069 euros para pagos de la Política Agraria Común. La sección 03 tiene en el presupuesto 2017, como acabo de decir, un importe de 437.605.932 euros, que supone, en términos comparativos globales, 31.134.063 euros más que el ejercicio 2016, lo que representa un crecimiento del 7,7%, que llega al 29,3% si contemplamos la posibilidad del nuevo instrumento financiero. Podrán comprobar que la Consejería de Agricultura y Ganadería es la tercera consejería en crecimiento, tres puntos porcentuales por encima del crecimiento medio, que es del 4,6. Del importe total, 402.860.064 euros son de operaciones no financieras, que experimentan un crecimiento del 3,2%. Y dentro del conjunto de estas operaciones vamos a dedicar 281.960.576 euros al bloque de actuaciones que van dirigidas directamente al sector a través de inversiones y subvenciones. Esto supone 15,5 millones de euros más que en 2016 y un crecimiento del 5,8%. Por otro lado, 34.745.868 euros son operaciones financieras. En este apartado quiero destacar, por una parte, la disminución del pasivo financiero, motivado por tener menos amortizaciones de endeudamiento que tuvimos que afrontar para la concesión de préstamos al sector agroalimentario en los momentos más complicados de la economía. Y, por otra parte, que es donde quiero incidir realmente en un incremento de los activos financieros dirigidos a garantizar operaciones por parte del sector agrario y agroalimentario. Con estos 29,37 millones de euros mantenemos los avales de los préstamos a los que se han acogido regantes en zonas de nuevos regadíos y, además, incorporamos una nueva actuación, la puesta en marcha de un instrumento financiero previsto en nuestro programa de desarrollo rural con una aportación de 22.119.144 euros para garantizar, como les comentaba, operaciones de préstamos tanto a explotaciones agrarias como a industria agroalimentaria por unos 110 millones de euros. En cuanto a la sección 31, dirigida a desarrollar las medidas del primer pilar de la PAC, dentro del nuevo modelo que se ha empezado a aplicar en 2015, se ha presupuestado el mismo nivel que el año pasado. No obstante, como sus señorías saben, este importe es ampliable y, en consecuencia, su dotación puede incrementarse si fuera necesario una vez realizados todos los controles preceptivos. En lo que respecta al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, integrado en la consejería, va a disponer de 56.290.744 euros en la sección 03. Esto supone un 12,9% de los créditos de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Como podrán comprobar, la característica fundamental del presupuesto de 2007 del Instituto es el incremento de las operaciones destinadas al sector, las inversiones y subvenciones, frente a la disminución del pago de intereses y amortizaciones de su endeudamiento por los préstamos que se concedieron. El presupuesto para las operaciones de inversiones y subvenciones alcanza la cifra de 41.325.629 euros, lo que supone 4,5 millones de euros más o, lo que es lo mismo, un incremento del 12,2%. En cuanto a las operaciones corrientes de personal y gastos en bienes y servicios, el conjunto de la consejería y el instituto, el presupuesto de 2017 contempla un gasto total de 119.379.426 euros, con una reducción del 1,5%. Señorías, una vez determinadas las grandes magnitudes del presupuesto, donde ya se aprecia la orientación hacia el incremento de los apoyos al sector, voy a pasar a detallar las actuaciones que vamos a desarrollar de acuerdo a las prioridades políticas que hemos definido al principio de esta intervención. En primer lugar me voy a referir a las actuaciones que se están incorporando en el nuevo modelo de intervención integral, como decíamos, la Plataforma de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de Castilla y León. Este modelo se está incorporando de forma gradual en diferentes sectores, como ya he indicado, y mantiene un objetivo común, un sector más joven, más unido, más fuerte y competitivo, que mantenga relaciones de equilibrio con la industria agroalimentaria. En cuanto al rejuvenecimiento del sector, es además de una prioridad de la Junta de Castilla y León, una actuación que va a formar parte, directa o indirectamente, de todas las líneas de Gobierno en la Consejería de Agricultura y Ganadería. Como expuse en mi comparecencia de programa de legislatura, nuestro objetivo es incorporar nuevos jóvenes a la agricultura y ganadería, en concreto, 5.000 en el periodo de vigencia del nuevo programa de desarrollo rural. En la última convocatoria hemos incorporado en torno a un billar y estaremos en disposición de aprobar una nueva convocatoria de incorporación de jóvenes con la aprobación de la ley de presupuestos de este ejercicio para conseguir avanzar en el objetivo propuesto. A este eje de rejuvenecimiento del sector vamos a destinar diferentes líneas que van a pivotar, todas ellas en posibilitar el acceso de jóvenes a la agricultura y ganadería. En su conjunto se van a destinar 33,3 millones de euros, un 6,3% más. Si nos centramos en las partidas inversoras, que van directamente a jóvenes, supondrán 28,8 millones de euros, lo que conlleva un incremento del 13,7% respecto a 2016. Para llegar a este objetivo de rejuvenecimiento vamos a trabajar en cinco líneas diferentes. En primer lugar, la financiación para ayudas a la instalación de jóvenes agricultores va a contar con 15,2 millones de euros. Esto supone un incremento del 13% respecto al presupuesto de 2016. Con esta financiación podremos abonar este mismo año el nuevo anticipo a los jóvenes cuya incorporación hemos aprobado en la última convocatoria y posibilitar una nueva convocatoria ya en 2017. Como recordarán, con las nuevas reglas, estas ayudas pueden llegar hasta los 70.000 euros por joven en vez de los 40.000 euros de tope que tenían las ayudas en el periodo anterior y un anticipo, además, que, como digo, abonaremos este mismo año. No hay que olvidar que los jóvenes cuentan en este nuevo periodo con un servicio de asesoramiento integral en todo el proceso de creación de su explotación, con un tutor de la Consejería para la elaboración del plan empresarial y su implantación. Y, además, una novedad que incorporaremos este año es que los jóvenes tendrán prioridad también para el acceso al nuevo instrumento financiero, de forma que las inversiones que realicen en su incorporación, con independencia de las subvenciones a fordo perdido para los planes de mejora que puedan obtener de la Consejería, también podrán ser apoyadas con préstamos que estarán garantizados desde la Consejería de Agricultura y Ganadería. En segundo lugar, los jóvenes que se hayan instalado recientemente van a poder disponer también este año de un apoyo específico a través de un pago directo de la PAC para jóvenes, que puede suponer hasta un 25% del valor medio de los derechos de pago básico, hasta el máximo de 90 hectáreas. Este pago se verá incrementado este año con los nuevos derechos que hemos conseguido en Castilla y León de la Reserva Nacional. Hasta ahora, en las dos últimas convocatorias, hemos conseguido derechos para unos 1.900 jóvenes, la comunidad autónoma que más derechos ha obtenido en España, el 25%, y la previsión es llegar a 2.100 este año. De modo que hemos presupuestado 7 millones de euros para esta medida. En consecuencia, un joven puede percibir hasta 81.000 euros, un 50% más que en el periodo anterior. El rejuvenecimiento también se va a ver beneficiado con una cuarta línea de actuación dirigida a la mejora de los programas de formación agraria y agroalimentaria, elemento clave para conseguir la competitividad de nuestras explotaciones. El mapa de formación agraria y agroalimentaria de Castilla y León visualizará todas las acciones formativas que la Administración regional pone a disposición del sector, completando la formación formal con la implantación el próximo curso de nuevo ciclo de grado superior de ganadería y asistencia en sanidad animal en la Escuela de Viñalta, en Palencia, y articulando una nueva y extensa oferta formativa en la categoría de formación no formal, adecuada a las necesidades actuales del sector primario y de la industria agroalimentaria. Como habrán comprobado, el conjunto de actuaciones para la formación constituye uno de los subprogramas presupuestarios con mayor crecimiento de la consejería. En 2017 contará con 4,1 millones de euros. Esto supone un crecimiento del 27,5% respecto a la dotación de 2016 y un crecimiento consolidado desde 2015 del 65%. Este hecho indica claramente la importancia que otorgamos a la transferencia de conocimiento en el sector para mejorar la competitividad. Con esta financiación, nuestro objetivo está en dar formación reglada a los alumnos en nuestros siete centros de formación agraria y poner en marcha nuevas actividades no regladas. Además, la dotación para entidades que van a colaborar contará con 829.200 euros, duplicando, por tanto, la asignación del año anterior. También vamos a continuar con la formación ligada a nuestras universidades con otra edición del máster en gestión de empresas agroalimentarias, permitiendo que se imparta en las universidades públicas de Castilla y León. Como bien conocen, el sistema de asesoramiento de explotaciones ha cambiado en este nuevo periodo con una normativa europea que ahora se basa en un sistema de licitación, cuyo procedimiento estará en el Boletín Oficial de Castilla y León publicado este mismo semestre. Para este año, el presupuesto asignado es de 2,5 millones de euros, importe que permitirá poner en marcha esta medida con una convocatoria para el acceso a estos servicios de nuestros agricultores y ganaderos. La tercera línea dentro del rejuvenecimiento es la jubilación anticipada y mantenemos los compromisos de pago para aquellos agricultores y ganaderos que, por su avanzada edad, se acogieron al programa de cese anticipado de la actividad agraria. Esta actuación va a tener un presupuesto de 4,5 millones de euros para atender a los beneficiarios que aún están en dicho programa. Señorías, el segundo eje del nuevo modelo de actuación es el aumento de la productividad y competitividad, eje que contará este año con 276,7 millones de euros, un 15% más que en 2016 y que, además, tendrá las garantías presupuestadas del nuevo instrumento financiero, 22.107.144 euros, que posibilitarán préstamos para inversiones por 110 millones de euros. Este eje prioritario, productividad y competitividad, está afectando tanto al sector productor como al transformador. La productividad y competitividad en el sector productor tiene una dotación en su conjunto de 1.135,9 millones de euros. 923,8 serán ayudas de la política agraria común y el resto, 212,1 millones de euros, un 7,6% más que en 2016, irán destinados a las actuaciones de apoyos en el sector antes mencionadas. La primera de las actuaciones serán las inversiones en las explotaciones agrarias para hacer más competitivo el sector productor, inversiones que irán dirigidas a incrementar el capital productivo de las unidades de producción. Nuestro compromiso es modernizar 7.500 explotaciones en el periodo de programación del nuevo programa de desarrollo rural. Para ello, vamos a destinar 21,1 millones de euros, un 3,7% más que en 2016. Esta financiación va a ir destinada a subvencionar los planes de mejora de las explotaciones, financiando activos físicos e incorporando tecnología en nuestras explotaciones. Pero, además de esta financiación, este año vamos a apoyar inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas con prioridad para mujeres y jóvenes, para garantías al crédito que ofrecerán las entidades financieras. 6,7 millones de euros en activos financieros que permitirán préstamos por unos 35 millones de euros y que podrá compatibilizarse con la línea de subvenciones anteriormente citada. Los apoyos a la inversión van a ir dirigidos prioritariamente a buscar una mejora de los resultados económicos de las explotaciones y, teniendo muy en cuenta las necesidades del mercado, el ahorro de costes de producción, los nuevos retos relacionados con el medioambiente y el cambio climático, en consecuencia con la agricultura sostenible. Por supuesto, también actuaciones en las que mujeres y jóvenes serán prioritarios. La segunda línea inversora en el sector productor surge de su programa de reforma agraria, dotado de 66,9 millones de euros, un 6,5% más que en 2016. Son las infraestructuras agrarias de interés colectivo imprescindibles para que las explotaciones agrarias dispongan de las mejores condiciones para producir. La política de infraestructuras ligada a la modernización y nuevos regadíos y a las actuaciones de infraestructura rural en zonas de concentración parcelaria, junto con la reordenación de la propiedad y la comunicación de núcleos rurales, se va a ver favorecida con los desarrollos reglamentarios de la Ley Agraria de Castilla y León, especialmente el relativo a la concentración parcelaria. Estamos hablando del reglamento que fue ya informado favorablemente el pasado 25 de abril por el Consejo de Cooperación Local, entrando ya en las últimas fases, por tanto, para su aprobación. El objetivo del nuevo marco es actuar en 60.000 hectáreas de regadío y llevar a cabo inversiones en zonas de concentración parcelaria, que en conjunto supongan más de 160.000 hectáreas. El mapa de infraestructuras agrarias que presentamos el año pasado y ha sido explicado en el territorio va a marcar las directrices para el logro de estos objetivos. El mapa contribuye también al desarrollo de importantes planes aprobados por la Junta de Castilla y León. Así, nos encontramos que en este presupuesto se incluyen 12 proyectos para el plan de dinamización de las comarcas mineras de Castilla y León, por un importe de 4 millones de euros, y seis proyectos para el plan de dinamización de la provincia de Soria, con un importe de 2,8 millones de euros. En 2017 iniciaremos actuaciones de regadío en 12.514 hectáreas y actuaremos, además, en 98.715 hectáreas nuevas de infraestructuras. Pasando a un mayor detalle, en este presupuesto, 49,5 millones de euros son para inversiones reales, un 3% más que en 2016. De ellos vamos a dedicar a infraestructuras agrarias, caminos, accesos a fincas, comunicación entre núcleos rurales, más de la mitad del presupuesto, 30,3 millones de euros. Estas obras están vinculadas a los procesos de concentración parcelaria y otras infraestructuras viarias, entre las que destacan las actuaciones en zonas de modernización de regadíos y de transformación de nuevos regadíos. En concreto, dedicaremos 4,4 millones de euros a finalizar las obras de infraestructura rural de 21 zonas, entre las que se encuentran las zonas de modernización de regadíos del Porma, Canal del Páramo y Páramo Bajo, en León, así como la del Canal de Almazán, en Soria. Además, se continuará o finalizará obras en zonas como Villaoz y Las Celadas, en Burgos, Carracedelo, Villa de Palos, en León, Cerezal, de Peñorcada y Peñaranda de la Ribera, en Salamanca, Santiuiste de Pedraza, en Segovia, Villa García de Campos, en Valladolid o Almaraz de Duero, en Zamora, entre otras. Y, por otra parte, con 25,9 millones de euros se iniciarán nuevas actuaciones en 37 zonas, entre ellas Llamas de la Ribera, del Páramo y Páramo Bajo, en León, y modernización de regadíos en Támara y Ontoria de Cerrato, en Palencia, Pollos y Valoria de la Buena, en Valladolid, por citar algunas vinculadas a regadíos, o, entre otras zonas, como Cillán, en Ávila o Valdazo, en Burgos, Santa Colomba de Somoza, en León, Villas Buenas y Sobradillo, en Salamanca, Langallo, en Valladolid o Sarracín de Aliste, en Zamora. En lo que respecta a regadíos, destinaremos en su conjunto 18,5 millones de euros. En nuevos regadíos, la inclusión en el nuevo programa de desarrollo rural de este tipo de regadíos permite destinar inversiones importantes para transformar zonas de secano en regadío. Para ello, destinaremos 14,2 millones de euros que permitirán continuar con los desarrollos de las infraestructuras eléctricas necesarias para las zonas de Payuelos, en León, o Valdavia, en Palencia, así como iniciar actuaciones de transformación en regadío en sectores de estas mismas zonas. Extenderemos también la transformación de regadío a otras zonas, como Hinojosa del Campo, en Soria. En su conjunto, vamos a actuar en una superficie de 10.415 hectáreas. En lo que respecta a las inversiones en modernización de regadíos, el pasado viernes se firmó con el Ministerio de Agricultura el convenio de colaboración con el Estado para que la sociedad estatal, SEIASA, participe en el desarrollo de estos proyectos. El objetivo es alcanzar la mayor eficiencia, ahorro de agua y reducir los costes. Por lo tanto, es una buena medida para el aprovechamiento del agua, especialmente en situaciones de escasez como las que estamos viviendo en esta campaña. El primer efecto que va a tener la firma de este convenio va a ser la liberación de las garantías que algunas comunidades de regantes del Canal del Páramo, en León, están soportando por la ejecución de las obras. Pero, además, se formaliza ya la colaboración contemplada en el mapa de infraestructuras agrarias de Castilla y León y, en consecuencia, se podrán activar la ejecución de las obras planificadas. En el presupuesto 2017 vamos a destinar 4,3 millones de euros a la modernización de zonas como los canales del Páramo y Páramo Bajo, en León, canal de Zorita, en Salamanca, canal de Salvador, en Soria, Pollos y Castronuño, en Valladolid. La superficie de modernización de estas zonas abarca 11.745 hectáreas. Y, finalmente, en este apartado también quiero destacar dos actuaciones más ligadas a regadíos. Por una parte, 7,1 millones de euros para avales a comunidades de regantes en zona de nuevos regadíos y, por otra parte, 2,2 millones de euros en subvenciones para reducir el interés de determinados préstamos de comunidades de regantes, asumiendo de esta forma nuestro compromiso. En el marco de la productividad y la competitividad, son igualmente necesarias líneas de actuación dirigidas a favorecer los medios de producción agraria, que contarán con partidas con una financiación total de 33,4 millones de euros, un 4,6 % de crecimiento respecto al año anterior. En este apartado, además de la dotación presupuestaria, quiero destacar también el ahorro de un millón de euros que, como decíamos, este año va a tener el sector tras la eliminación y exención de determinadas tasas que hemos propuesto en el trámite del proyecto de presupuestos. El primer bloque de medidas se dirige a garantizar la sanidad vegetal y animal. En su conjunto, destinaremos 20,1 millones de euros, con un crecimiento del 5,9 % en 2016, teniendo en cuenta los incrementos de más de 3 millones de euros que tuvo esta misma partida en el ejercicio año 2016 respecto al 2015. En lo que respecta a sanidad vegetal, las actuaciones contarán con una financiación que se incrementa en un 5,7 % y están dirigidas a la detección y lucha contra los elementos patógenos que afectan a nuestros cultivos. Las actuaciones en sanidad vegetal en el apartado de lucha han tenido una especial incidencia desde mediados del año pasado con el incremento de los niveles de afección en la plaga de topillos, que nos llevó a declarar de nuevo la plaga en nuestra comunidad por acuerdo de Junta de Castilla y León el 1 de diciembre de 2016, adoptándose desde la Consejería medidas fitosanitarias para luchar contra las poblaciones de este roedor. Los medios disponibles y la colaboración con el sector han permitido reducir considerablemente los niveles de incidencia. También, a finales de marzo de este año, hemos presentado la plataforma de dinamización agroalimentaria del Bierzo, en la cual tendrá especial incidencia las medidas de sanidad vegetal específicas para esta comarca. En lo que respecta a la sanidad animal, el objetivo de mejorar el ya buen estatus sanitario de nuestra cabaña nos permitirá ganar en competitividad y también abrir mercados, ya que la principal restricción de los movimientos de ganado y productos cárnicos es la sanitaria. Para conseguir estos objetivos es importante reforzar las actuaciones sanitarias. Por ello, en 2017 vamos a disponer para sanidad animal de 19,4 millones de euros, con un crecimiento del 5,9%. Supone un incremento en los dos últimos años de 4 millones de euros para estas actuaciones, lo que indica claramente la importancia que tiene para la competitividad de nuestras explotaciones y nuestro compromiso con la sanidad animal. Es cierto que nuestra ganadería se encuentra en una situación francamente buena en comparación con otras regiones españolas y esto es así por el trabajo profesional de los ganaderos de nuestra comunidad y el esfuerzo de los profesionales de la Junta de Castilla y León en la lucha contra la zoonosis. A sanidad animal este año incorporaremos como novedad una partida por importe de 857.144 euros para entidades locales, con el objetivo de subvencionar cerramientos para pastos comunales que contribuirá en la mejora sanitaria. En este apartado de medios de producción también nos vamos a encontrar con un segundo bloque de actuaciones dirigidas al apoyo a determinadas producciones y actuaciones ligadas a explotaciones ganaderas. 13,2 millones de euros destinados a este fin, destacando 1,8 para la mejora de la apicultura y 3 millones de euros destinados a la gestión de purines. Además, continuaremos apoyando nuestras razas autóctonas, la mejora del rendimiento productivo, especialmente con la mejora genética, donde nuestro centro de selección y reproducción animal está desarrollando un papel clave. Finalmente, dentro del apartado de competitividad, la competitividad en el sector va muy ligada al apoyo a las rentas. Más del 35% de la renta agraria de Castilla y León procede de apoyos públicos. Y, por lo tanto, en este apartado voy a detallar una serie de actuaciones bien diferenciadas desde el punto de vista presupuestario. El sistema de ayudas del nuevo modelo de política agrícola común. En segundo lugar, detallaré las ayudas al desarrollo rural para la agricultura sostenible y con limitaciones. En tercer lugar, los seguros agrarios. Y, en cuarto lugar, los préstamos ganaderos. En su conjunto, vamos a dedicar en el presupuesto de este año 1.004,9 millones de euros. El sistema de ayudas del nuevo modelo de política agrícola común están incluidas en la sección 31 de los presupuestos de este año. Se mantienen sus importes, 923,8 millones de euros, incluyéndose cuatro conceptos destinados principalmente a los pagos de las ayudas de las solicitudes que se están presentando en este momento y hasta el 15 de mayo. Nuestro compromiso es transferir al sector este mismo año al menos el 85% de los pagos que le corresponden, igual que hemos hecho en años anteriores. Compromiso que solo es posible con el esfuerzo y trabajo que están realizando los funcionarios de la Consejería de Agricultura y Ganadería y, por supuesto, las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas de Castilla y León. Este conjunto de pagos va a distribuirse en todo el territorio, dependiendo de su actividad agraria, correspondiendo a cada provincia un importe que oscilará en una horquilla entre 80 y 170 millones de euros. En el concepto presupuestario principal se incluye el pago básico y el pago verde, que aproximadamente representan el 52% del pago básico y el pago directo a los jóvenes agricultores del que, como he dicho, se podrán beneficiar aproximadamente 2.500 jóvenes. El conjunto de estos tres pagos supone un importe de 776,8 millones de euros que se distribuirá entre unos 70.000 agricultores y ganaderos. Respecto a las ayudas asociadas a determinadas producciones ganaderas y agrícolas, se destinan 132 millones de euros dirigidas a unos 50.000 agricultores y ganaderos. En este apartado se encuentran las ayudas del vacuno de carne, 61 millones de euros, vacuno de leche, 10 millones de euros, también al sector ovino y caprino, 31,5 millones de euros, cultivos proteicos, 18 millones de euros y remolacha, 12 millones de euros. Por otra parte, contamos también con el régimen de pequeños agricultores, 9 millones de euros y un bloque de otras ayudas de 6 millones, donde se encuentran dotaciones para el sector vitivinícola y el proyecto de leche escolar. Permítanme en este apartado recordarles el trabajo que estamos desarrollando para la preparación de la reforma post-2020. Tras la publicación de la encuesta de la Comisión Europea hemos trabajado intensamente con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas para una posición común de cara a la contestación a esta encuesta y ha sido el modelo que hemos enviado a la Comisión Europea. Además, se ha estado preparando una posición inicial de defensa de la PAC que yo misma expuse en la conferencia que tuvo lugar el 27 y 28 de marzo en Madrid y que ha servido para formalizar el documento de posición inicial de España. Ahora nos queda una segunda etapa para llegar a una posición común en Castilla y León en lo que denominamos la definición de la PAC. Para eso tenemos tiempo y lo consensuaremos en el territorio con las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas. Lógicamente, a partir de este verano, antes de que la Comisión Europea presente las propuestas legislativas y aprovecho esta comparecencia para ofrecer también a esta Cámara el trabajo y la Unión para conseguir esta posición común y consensuada. Pasando ahora a las ayudas al desarrollo rural dirigidas al apoyo a las rentas, nos encontramos con tres tipos de medidas. Ayudas al agroambiente y clima, agricultura ecológica e indemnización en zona de montaña y con limitaciones productivas. En su conjunto, van a suponer un presupuesto de 72,1 millones de euros, consolidando, por tanto, el importante crecimiento de 19,3 que experimentó el año pasado. En este apartado, destacar la dotación presupuestaria que se destina a las medidas de agroambiente y clima y de agricultura ecológica, 36,5 millones de euros, 4,7 millones de euros más que en 2016 en su conjunto o, lo que es lo mismo, un crecimiento del 14,8%. En este tipo de ayudas debemos destacar varios aspectos importantes. En primer lugar, la modificación de la ayuda agroambiental al cultivo de la remolacha, que hemos promovido por el nuevo escenario sin cuotas de producción en este cultivo. Esta modificación lleva consigo ya este mismo año un incremento de la ayuda entre un 11 y un 21%, dependiendo del tipo de rotación. Pero también hay otras modificaciones, como el incremento del 10% en la prima para agricultura ecológica, en aquellos casos en que se acojan a este régimen en la explotación completa, medida que reforzará, sin duda, el plan estratégico de la producción ecológica, que cumpliendo el compromiso asumido presentamos en mayo de 2016, y la nueva convocatoria abierta hasta el 15 de mayo de este año para incorporar a más productores, tanto de ecológico como en el resto de ayudas agroambientales. El resto de la dotación presupuestaria está reservado a las ayudas a las zonas de montaña y a las zonas con limitaciones específicas, para las que se ha previsto aproximadamente 35,5 millones de euros. Esta partida también tiene una modificación importante, fruto de la demanda de las organizaciones profesionales agrarias, por la que se ha modificado nuestro programa de desarrollo rural, y a partir de este mismo año los beneficiarios serán los agricultores y ganaderos que se asimilan al término conocido como agricultor a título principal. El tercer bloque de ayudas de este apartado de apoyo a las rentas son los seguros agrarios, línea que es fundamental en la actividad agraria sometida, como estamos viendo este año, a adversidades no previsibles, sequía, helada o pederisco. Castilla y León es una de las comunidades autónomas con mayor nivel de aseguramiento en España, pero aún así es necesario fomentar una mayor implantación y analizar por qué hay diferentes grados de implantación del seguro a nivel provincial. Ya estamos trabajando con las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y agroseguro para determinar este aspecto. En todo caso, como anuncié en mi comparecencia, vamos a plantear un claro apoyo a la contratación de seguros. Y lo vamos a hacer desde un triple planteamiento. Seguir apoyando las líneas de seguros a producciones agrícolas e incrementar la subvención en algunas líneas para su mayor acogida, como pueden ser los cultivos extensivos. Apoyar la suscripción de seguros de retirada y destrucción de animales muertos en explotaciones ganaderas e incorporar este año apoyos a líneas de seguros en explotaciones ganaderas, como vacuno de leche y carne, ovino y caprino, así como el seguro de pastos. Además, nuestra intención es incorporar un instrumento de gestión de riesgos en las explotaciones. En este caso, el riesgo es el precio. No estamos hablando ya de las adversidades climáticas. Esta medida está incluida en nuestro programa de desarrollo rural. Sin embargo, su puesta en marcha está sufriendo retrasos por la modificación que, como ustedes saben, se está produciendo a través del reglamento Omnibus, actualmente en consulta en el Parlamento Europeo. Con este planteamiento de actuación prioritaria vamos a dedicar a seguros agrarios un presupuesto de 6,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 50% respecto a 2016 y multiplicar por dos veces y media el presupuesto que teníamos en 2015. Finalmente, en este apartado también quiero destacar la financiación para los compromisos que adoptamos en el marco de una actuación declarada a nivel nacional para apoyar créditos en determinadas explotaciones ganaderas que estaban pasando por dificultades y tuvieron que recurrir a financiación para capital circulante. A ello vamos a dedicar 2,2 millones de euros este año para subvencionar, como digo, los intereses de estos préstamos ganaderos. Señorías, la unión del sector productor lleva consigo fortaleza y organización. Consideramos que el movimiento cooperativo es un buen camino para ello, ya que, además de posicionarlo concentrando la oferta, también el agricultor y ganadero, socio de la cooperativa, obtiene verdaderas ventajas en medios de producción. En estos últimos meses hemos visto claros ejemplos que están reforzando el movimiento cooperativo, como la constitución de la Asociación Láctea Empresarial, que es la Organización de Productores Lácteos, liderada por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, o la constitución del Consorcio del Ovino, como principal organización de productores de leche y de oveja en España, fusionando seis cooperativas que abarca 500 explotaciones y 60 millones de litros de leche. El movimiento cooperativo de Castilla y León, desde septiembre del año pasado, ya cuenta con una regulación específica que desarrolla la figura de entidad asociativa agroalimentaria prioritaria de carácter regional en desarrollo de la ley agraria. Y este año se presentará en la Cámara la modificación de la ley de cooperativas para recoger las necesidades que se están demandando. En 2017, el apoyo al cooperativismo contará con una dotación de tres millones de euros, un crecimiento del 19,2%, es decir, triplicaremos la financiación en lo que va de legislatura. Quiero destacar, además, el incremento de 6,2% de la dotación para financiar proyectos de transformación, la puesta en marcha de la línea de ayudas para la constitución de organizaciones de productores y una nueva línea de ayudas para apoyar fusiones y agrupaciones que comercialicen conjuntamente. Hasta aquí el detalle de las actuaciones que vamos a desarrollar en el sector productor. En lo que respecta a la industria agroalimentaria, el sector más relevante del tejido industrial regional, las 3.000 empresas que conforman este sector alcanzan una cifra de negocio superior a 10.300 millones de euros. Para mejorar su productividad y competitividad, en el presupuesto de 2017 hemos incluido una dotación de 47 millones de euros, de los cuales 31,5 se destinan a subvenciones a fondo perdido para proyectos e inversiones en la industria de transformación, lo que supone un crecimiento del 4,4%. En la financiación de este año también incorporamos más apoyo a las inversiones en la industria agroalimentaria para facilitar el acceso al crédito que ofrecerán las entidades financieras. 15,4 millones de euros en activos financieros que permitirán préstamos por unos 75 millones de euros y podrán compatibilizarse con la línea de subvenciones a fondo perdido anteriormente citada. Entre estas dos actuaciones, el sector productor de la industria agroalimentaria dispondrá este año de 110 millones de euros, es decir, 76,3 millones de euros más que en 2016. Además, la internacionalización de la industria agroalimentaria va a ser una palanca de desarrollo que arrastrará también al sector productor de materias primas, la agricultura y la ganadería a través de la estrategia de internacionalización para impulsar aún más las exportaciones en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda y poniendo en marcha actuaciones tanto en origen como en destino. La productividad y la competitividad no pueden avanzar sin tener como aliada necesaria la investigación y la aplicación tecnológica como elemento de progreso, por lo que es fundamental para el nuevo modelo de las plataformas. En 2017, el conjunto de actuaciones en esta materia van a estar dotadas con un presupuesto de 10,8 millones de euros, 26,8% más que el año pasado. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León será el instrumento puesto al servicio de las empresas para estas materias en el marco del mapa de investigación agraria y agroalimentaria de Castilla y León, que presentamos en mayo del año pasado en el marco de la RIS III de Castilla y León 2014-2020. En este primer semestre firmaremos los convenios de colaboración con todas las universidades de Castilla y León para participar activamente en el desarrollo de este mapa. Los proyectos de investigación abarcarán los diferentes campos, investigación agrícola, ganadera, bioenergía, bioproductos, bioeconomía y, muy especialmente, investigación agroalimentaria para responder a las nuevas necesidades del mercado, mejorando competitividad y sostenibilidad del sector en toda la cadena. En la actualidad tenemos en proceso 66 proyectos específicos en colaboración con empresas, en el nuevo modelo que hemos puesto en marcha con el mapa de investigación, donde lo que importa es el proyecto, la demanda del sector y la investigación a la carta. Otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta en cuanto a competitividad es, precisamente, la calidad diferenciada que aporta valor añadido tanto en producción como en transformación. Este elemento identifica nuestra orientación productiva y, por tanto, la acción de la consejería. A estas actuaciones vamos a dedicar el próximo año 6,7 millones de euros, duplicando el presupuesto. Un crecimiento del 50% se orientará a las siguientes actuaciones. Avanzar en el desarrollo de tierra de sabor como identificación de los productos de nuestra comunidad. Poder aprovechar todas las potencialidades que presenta, porque ya es un referente alimentario en España, 948 empresas castellano-leonesas adheridas y comercialización de más de 6.000 productos. En lo que va de legislatura, la cartera de productos bajo la marca se ha incrementado en 1.500 y el número de empresas adheridas se ha incrementado en más de 100. Esto supone crecimientos del 25% y el 10,5% respectivamente. En esta nueva etapa vamos a pasar a la diferenciación del identificativo con el proyecto Más Sabor, para que el consumidor pueda elegir entre la excelencia y otras características, como el producto ecológico, el artesanal o la contribución a los aspectos sociales y la identificación de cara a los mercados internacionales. El pasado 25 de abril se presentó Tierra de Sabor Gourmet y anunciamos la creación de una red de centros de promoción de nuestro distintivo para poner en valor los productos y las personas que lo sustentan. Esta red, localizada en el medio rural, contará también con una proyección internacional. A mediados de este año se abrirá la primera tienda en Irlanda y está trabajando para localizaciones en China y Estados Unidos. Nuestro objetivo es diseñar una herramienta que potencie nuestra marca y permita que llegue a un mayor número de consumidores, más mercados y más productos y, sobre todo, que la marca tenga repercusiones en el sector primario origen de los alimentos. La calidad diferenciada se está extendiendo cada vez a más explotaciones. Ya son más de 24.000 y a un número de industrias que supera las 1.400 con productos de denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y marcas de calidad. Actualmente, nuestra comunidad cuenta con 66 figuras agroalimentarias de calidad y vamos a continuar impulsando nuevos reconocimientos, apoyando a los consejos reguladores y asociaciones de productos de calidad. En su conjunto, en promoción y calidad alimentaria, vamos a dedicar en 2017 cinco millones de euros, lo que supone un crecimiento del 80,6% respecto al ejercicio pasado. En este presupuesto quiero destacar el apoyo a los consejos reguladores y asociaciones sectoriales, que contarán con un millón 175.000 euros. La trazabilidad está directamente relacionada con la garantía que el consumidor requiere de los alimentos. En este apartado es importante garantizar al consumidor los productos y, para ello, además de las garantías sanitarias, reforzaremos los controles específicos para garantizar el origen de productos reconocidos en Castilla y León, así como herramientas de identificación y análisis, con un presupuesto de 1,7 millones de euros. Señorías, voy a pasar ahora a otro de nuestros ejes prioritarios, dirigido al equilibrio de la cadena de valor. Como hemos podido comprobar, los principales problemas que afectan a nuestra cadena alimentaria son la fragmentación de la oferta y el desequilibrio en el poder negociador. Por lo tanto, es necesario impulsar una vertebración estructural, buscando un adecuado equilibrio entre los distintos agentes que componen la cadena. En la presentación del programa de legislatura expuse que íbamos a avanzar en el equilibrio de estos agentes a través de las plataformas de competitividad y, además, con instrumentos concretos que ya están puestos en marcha. Además del apoyo al cooperativismo, como ya he mencionado, hemos creado el defensor de la cadena alimentaria, figura que se ha incorporado a la estructura orgánica de la consejería el pasado 18 de noviembre de 2016, con funciones de estudio, observación, vigilancia y propuestas en lo relacionado con el equilibrio entre los diferentes agentes, tal y como establece la Ley Agraria de Castilla y León. Se ha creado el Comité Asesor Agroalimentario, órgano consultivo en materia de política agroalimentaria en la comunidad autónoma, el 7 de diciembre de 2016, y la Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria, como órgano que institucionaliza al más alto nivel el diálogo con todos los representantes de cada una de las fases de dicha cadena. Además, contaremos en breve también con el Observatorio de Precios, que analizará la estructura básica de los precios de los principales productos de nuestra comunidad y los factores causantes de su evolución en los distintos escalones de su formación. En este primer semestre presentaremos a las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas este instrumento, que tendrá una clara visualización en la web institucional de la Junta de Castilla y León. Todas ellas herramientas que no supondrán más gasto en los presupuestos, ya que se dotan de las partidas de gasto corriente con las que cuenta la Consejería para los trabajos técnicos que necesiten. Señorías, una vez descritas las actuaciones que pretendemos desarrollar este año en el principal boque de medidas, el que va a tener como intervención el nuevo modelo de colaboración, vamos a explicar aquellas vinculadas al desarrollo rural. Medidas que van a permitir impulsar iniciativas empresariales en los pueblos, generalmente de pequeña escala, de ámbito familiar, pero no, por eso, carentes de interés. Con este objetivo estamos desarrollando actividades en el marco de la metodología líder dentro del programa de desarrollo rural. El año pasado se pusieron en marcha todos los grupos de acción local de nuestra comunidad autónoma, en total 44, y recibieron una primera asignación para que pudieran llevar a cabo convocatorias para proyectos prioritariamente productivos. Recibieron anticipos para su funcionamiento. Este año tienen que resolver solicitudes y, para los proyectos que puedan finalizarse, solicitar, por tanto, los pagos. El presupuesto con el que contarán será de 20,9 millones de euros. Hasta aquí he desarrollado las actuaciones que vamos a poner en marcha en la Consejería de Agricultura y Ganadería durante el año 2017, como desarrollo del programa de Gobierno que describía el inicio de la legislatura en esta Cámara. Estas actuaciones, como han podido ver, están centradas en el rejuvenecimiento del sector agrario y su competitividad, en tener un sector más preparado para ajustar sus costes de producción, más organizado, más formado y donde se apuesta por la investigación y transferencia tecnológica, en definitiva, un sector más competitivo. Unido esto a un sector industrial con posibilidades de crecimiento, apoyando su inversión, la calidad, la diferenciación y la comercialización, atendiendo la evolución de la demanda del consumidor. Con un claro objetivo, la puesta en valor de la principal actividad en nuestro medio rural, la agricultura, la ganadería y su industria de transformación. Señorías, no quiero finalizar sin volver a hacer una referencia a lo que he indicado varias veces en esta intervención. La coyuntura que atravesa el sector agrario en esta campaña es muy complicada. La falta de agua y las heladas van a requerir una dedicación muy especial del trabajo de la consejería y de los representantes del sector y también de la Administración del Estado. Nuestro firme compromiso es trabajar coordinados para alcanzar las mejores medidas de entre las posibles y poder ayudar en esta situación. Finalmente, como en otras ocasiones, brindo mi colaboración y del equipo directivo de la consejería que me acompaña al diálogo para cuantas cuestiones puedan surgir en el desarrollo de estas medidas ahora y hasta la aprobación definitiva de los presupuestos en esta Cámara. Muchas gracias por su atención.